Perdona Y lo decidió Y de vuelta estoy aquí Creo que me equivoqué Qué bella que te ves Ya no puedo seguir Mi vida eres tú Y solamente tú Tratando de explicar Su mano le tomé Y la intenté besar Mi vida eres tú Y solamente tú Abrázame y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar No saben Que fuese igual que tú Ya ves, hoy regresé Con mi vergüenza estoy Cara a cara frente a ti Si me quedo, dímelo Y si tengo que partir Perdona Es que aún Mi vida eres tú Tan solamente tú Tú Y solamente tú Abrázame y verás Abrázame y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar Mi vida eres tú Abrazame y verás Por qué será que los amores prohibidos Son más intensos que los permitidos Te giran tanto, aunque sea con un poquito Y uno se conforma hasta con el toque de las manos ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que los amores prohibidos nos vuelven locos más fácilmente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que el sabor de los besos tienen un gusto tan diferente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando hacemos el amor nos comemos vivos ¿Por qué será? Y es la verdad Que uno toca al cielo Mientras está pecando No nos importa Si tenemos dueño ¿Por qué será? Que cualquier escondite Es un castillo A la hora de amarse Estos amores Tienen un encanto Que nos da esa fuerza Para aguantarlo todo A cambio de un posible nada ¿Por qué será? Que los amores prohibidos Nos pegan fuerte cuando se termina ¿Será porque Hay que aguantar El silencio, la herida Y disimular frente a la gente ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando hacemos el amor Nos comemos vivos ¿Por qué será? Y es la verdad Que uno toca al cielo Mientras está pecando Y no nos importa Y no nos importa Si tenemos dueño ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando hacemos el amor Nos comemos vivos ¿Por qué será? Y es la verdad Que uno toca al cielo Mientras está pecando ¿Por qué será? ¿Por qué será? No, 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 no No, 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 no Miro el cielo y le rezo a quien me pueda oír Y si pudiera hablarme que me diga el porqué Porque las penas del alma tardan tanto en sanar Cuando el amor es intenso, más intenso es el dolor Porque es así la vida, porque hay que sufrir para ser un poco feliz Cuando yo amo a alguien así Hasta la sangre se acelera en mí Cuando yo amo a alguien así Es cuando más tengo ganas de vivir Cuando yo amo a alguien así Hasta me olvido que una vez sufrí Todos rezan al cielo aunque sea una vez Cuando un amor se termina y te dicen adiós Porque es así la vida, porque hay que sufrir para ser un poco feliz Cuando yo amo a alguien así Hasta la sangre se acelera en mí Cuando yo amo a alguien así Es cuando más tengo ganas de vivir Yo daría lo que nunca vi Tan solo por acariciar tu piel Por hacerte el amor, amor Y adueñarme de tu corazón Para toda la vida Yo daría lo que nunca vi Tan solo por acariciar tu piel En silencio te deseo así Porque no eres mía Esperaré pacientemente a escondidas Y si él te descuida un poco Hoy yo entraré en tu vida El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla llevar Que no se puede descuidar El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Que espera poderla arrancar Yo daría lo que nunca vi Por hacerte el amor, amor Y adueñarme de tu corazón Para toda la vida Yo daría lo que nunca vi Tan solo por acariciar tu piel En silencio te deseo así Porque no eres mía Esperaré pacientemente a escondidas Y si él te descuida un poco Yo entraré en tu vida El cariño es como una flor El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla llevar Yo daría lo que nunca di Por una noche junto a ti Si amantes en tu soledad Si algún día llegara Esperaré pacientemente A escondidas Y si él te descuida un poco Yo entraré en tu vida El cariño es como una flor El cariño es como una flor El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla llevar El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Que espera poderla arrancar El cariño es como una flor Esa pasión de ayer Que hoy tratamos de fingir Actuando a ser feliz Que he pasado, vida mía Abrázame así Volvamos a sentir Esa ilusión divina Que nos unió una vez Y que ahora se perdió Quizás por la rutina Volvamos a vivir De amor Porque nos queda mucho más Que una simple razón De ser muy fiel Y sin nada que agregar Volvamos a vivir De amor Porque yo quiero amarte más Juguemos pronto de Aquí y yo Y volvamos a empezar Abrázame así Tan fuerte hasta sentir Latir tu corazón Por mí Brindemos con amor Sin dudas ni temor Por esta nueva aventura Abrázame así Por un momento más Toquemos la locura Que nos unió una vez Que nos unió una vez Y que ahora se perdió Quizás por la rutina Volvamos a vivir De amor Porque nos queda mucho más Que una simple razón De ser muy fiel Y sin nada que agregar Volvamos a vivir De amor Porque yo quiero amarte más Volvamos a vivir Volvamos pronto de Aquí Tú y yo Y volvamos a empezar ¡Suscríbete al canal! Yo daría lo que nunca vi Por hacerte el amor Amor Y adueñarme de tu corazón Para toda la vida Yo daría lo que nunca vi Tan solo por acariciar tu piel En silencio te deseo así Porque no eres mía Esperaré pacientemente A escondidas Y si él te descuida un poco Yo entraré en tu vida El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla llevar El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla arrancar Yo daría lo que nunca vi Por una noche junto a ti Ser amantes en tu soledad Si algún día llegara Esperaré pacientemente Que no se puede descuidar A escondidas Y si él te descuida un poco Yo entraré en tu vida El cariño es como una flor El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Que espera poderla arrancar ¿Por qué será la flor? ¿Por qué será la flor? Que los amores prohibidos son más intensos que los permitidos Te giran tanto, aunque sea con un poquito Que uno se conforma hasta con el toque de las manos ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que los amores prohibidos nos vuelven locos más fácilmente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que el sabor de los besos tienen un gusto tan diferente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando hacemos el amor nos comemos vivos ¿Por qué será? Y es la verdad Que uno toca el cielo Mientras está pecando No nos importa Si tenemos dueño ¿Por qué será? Que cualquier escondite Es un castillo a la hora de amarse Estos amores tienen un encanto que nos da esa fuerza Para aguantarlo todo a cambio de un posible nada ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que los amores prohibidos nos pegan fuerte cuando se termina ¿Por qué será? ¿Por qué hay que aguantar el silencio, la herida y disimular frente a la gente? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando hacemos el amor nos comemos vivos ¿Por qué será? ¿Por qué será? Y es la verdad Que uno toca el cielo Mientras está pecando Que si estamos pulmando Y no nos lo hemos batido Si tenemos sueño ¿Por qué será, por qué será, que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será, que es la verdad, que uno toca al cielo mientras está pecando? ¿Por qué será, que es la verdad? ¿Por qué será, que es la verdad, que uno toca al cielo mientras está pecando? ¿Por qué será, que es la verdad, que uno toca al cielo? No, no, no No, no Cuidaré de tu vida mi bien Mientras duerma usted es lejos de mí Cuidaré este amor que hay por ti De los vientos que puedan venir Entregaré lo que quieras de mí Eres dueña y me haces feliz Te esperaré si algún día te irás Y si no vuelves moriré con este amor Porque tú eres la reina de mi corazón De mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú Porque tú eres la reina que yo siempre seguiré En lo bueno y en lo malo contigo yo estaré Porque tú eres la reina de mi corazón Porque tú eres la reina, la reina de mi amor Cuidaré que tu piel sea flor Cada vez que te haga el amor Cuidaré que no pierdas jamás Esa sonrisa que me mata de ti Te entregaré lo que quieras de mí Eres dueña, la reina de mi amor Eres dueña y me haces feliz Contigo yo estaré Porque tú eres la reina de mi corazón Porque tú eres la reina, la reina de mi amor Porque tú eres la reina de mi corazón De mis ojos, de mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú Porque tú eres la reina que yo siempre seguiré En lo bueno y en lo malo contigo yo estaré Porque tú eres la reina de mi corazón 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 De mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú Porque tú eres la reina de mi corazón Miro al cielo y le rezo a quien me pueda oír Y si pudiera hablarme que me diga el porqué Porque las penas del alma tardan tanto en sanar Cuando el amor es intenso Más intenso es el dolor Porque es así La vida, ¿por qué? Hay que sufrir Para ser un poco feliz Cuando yo amo a alguien así Hasta la sangre se acelera en mí Cuando yo amo a alguien así Es cuando más tengo ganas de vivir Cuando yo amo a alguien así Hasta me olvido que una vez sufrí Todos rezan al cielo Aunque sea una vez Cuando un amor se termina Y te dicen adiós Y te dicen adiós Porque es así La vida, ¿por qué? Hay que sufrir Para ser un poco feliz Cuando yo amo a alguien así Hasta la sangre se acelera en mí Cuando yo amo a alguien así Cuando yo amo a alguien así Es cuando más tengo ganas de vivir Cuando yo amo a alguien así Hasta la sangre se acelera en mí Hasta la sangre se acelera en mí Cuando yo amo a alguien así Es cuando más tengo ganas de vivir Cuidaré de tu vida, mi bien Mientras duerma usted es lejos de mí Cuidaré este amor que hay por ti De los vientos que puedan venir Te entregaré lo que quieras de mí Eres dueña y me haces feliz Te esperaré si algún día te irás Y si no vuelves moriré con este amor Porque tú eres la reina de mi corazón De mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú Porque tú eres la reina que yo siempre seguiré En lo bueno y en lo malo contigo yo estaré Porque tú eres la reina de mi corazón Porque tú eres la reina, la reina de mi amor Cuidaré que tu piel sea flor Cada vez que te haga el amor Cada vez que te haga el amor Cuidaré que no pierdas jamás Esa sonrisa que me mata de ti Te entregaré lo que quieras de mí Porque tú eres la reina de mi amor Porque tú eres la reina de mi corazón Porque tú eres la reina, la reina de mi amor Porque tú eres la reina, la reina de mi amor Porque tú eres la reina de mi corazón De mis ojos, de mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú Porque tú eres la reina que yo siempre seguiré En lo bueno y en lo malo contigo yo estaré Porque tú eres la reina de mi corazón Porque tú eres la reina, la reina de mi amor Porque tú eres la reina de mi corazón Porque tú eres la reina de mi corazón De mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú Porque tú eres la reina de mi corazón Una vez te juré que te amaría eternamente Y aquí estoy, en el más allá aún amándote Pero tú no me puedes sentir Cuando te abrazo, te beso, te acaricio Solo en tus sueños lo puedo hacer Pero tú crees que estás soñando Y mira dónde estás Recordándome y llorando por mí Sin saber que estoy ahí, contigo Ya no pienses en mí El verte triste no me deja encontrar la paz Si pudieras escucharme y sentir que estoy a tu lado No habría razón No habría razón Para dudar de Dios Ya no pienses en mí Si tú lloras, yo también lloro por ti Tú con lágrimas y yo con una soledad tremenda Que me aleja más Que me aleja más de la divina luz Cree en mi amor eterno Cree en mi amor eterno Cree en mi amor eterno Cree y verás que es verdad Cree en mi juramento Y algún día Y algún día nos volveremos a encontrar Cree en mi amor eterno 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 Cree y verás que es verdad Cree en mi amor eterno Cree en mi amor eterno Nos volveremos a encontrar. Como vuelan las noticias, ya supiste que me marcho. Necesito irme lejos, donde nadie te conozca, para que no me hablen más de ti. Como vuelan las noticias, la ciudad se volvió pequeña. En cada sitio hay un recuerdo, un abrazo, un beso, un te amo, que retumban en mi mente. Es que eres tú, es que eres tú, es que eres tú mi desesperación. Si no me amaras, no estarías tan asustada, de que me vaya o será que me amas. Si no me amaras, no estarías tan preocupada, de que me vaya o será que me amas. Es que eres tú, es que eres tú, es que eres tú mi desesperación. Hoy, como vuelan las noticias, es verdad, me leyeron las cartas. Que en cada vuelta salíamos juntos, y la señora nos explicaba, porque en las cartas salía que me amabas. Es que eres tú, es que eres tú, es que eres tú mi desesperación. Si no me amaras, no estarías tan preocupada, de que me vaya o será que me amas. Si no me amaras, no estarías tan preocupada, de que me vaya o será que me amas. Es que eres tú, es que eres tú, es que eres tú mi desesperación. Si no me amas, no estarías tan preocupada, de que me vaya o será que me amas. Es tanto lo que vivimos, que no es justo dejarlo así. Tanto que compartimos, y todo a punto de perderse al fin. Tratemos de rescatar, esa ternura que nos unió. Es tanto lo que vivimos, que no es fácil olvidarlo así. Tú y yo somos tan iguales, en los gustos y en el amor. No es fácil vivir con otra, y con la misma intensidad. Lo que yo viví contigo, en cada esquina de esta ciudad. Vamos a enamorarnos, vamos a conquistarnos como lo hicimos la primera vez. Olvidemos un rato, que somos pareja, quizás sea el error. Vamos a enamorarnos, vamos a conquistarnos y seducirnos con esa pasión. Que solo se siente cuando se ama lo prohibido de amar. Es tanto lo que vivimos, y tanto lo que hay por vivir. Tú y yo somos tan iguales, en los gustos y en el amor. No es fácil vivir con otra, y con la misma intensidad. Lo que yo viví contigo, en cada esquina de esta ciudad. Vamos a enamorarnos, vamos a conquistarnos como lo hicimos la primera vez. Olvidemos un rato, que somos pareja, quizás sea el error. Vamos a enamorarnos, vamos a conquistarnos y seducirnos con esa pasión. Que solo se siente cuando se ama lo prohibido de amar. Libre, por fin estoy. Volví a sentir lo divino que es la libertad. Libre de tu obsesión, de querer cambiar mi forma de ser con la que nací. De mi te enamoraste con mis errores y virtudes, yo no cambiaré. Nunca nadie me cambió, y nunca nadie cambiará. Los placeres y los gustos de mi personalidad, si yo cambiaría por ti. Si dejaría de ser yo, y si dejara de ser yo, ya no sería lo que soy. Libre, libre, un hombre libre. Libre, libre, un hombre libre. Libre de disfrutar de esas cosas que escondidas tenía que hacer. Libre de poder soñar, de poder comer o de tomar lo que quiera yo. Libre de tu obsesión, de poderobas. Libre, libre, un hombre libre. Libre, libre, un hombre libre. De mí te enamoraste con mis errores y virtudes en las buenas y en las malas. Yo no cambiaré, yo no cambiaré. Nunca nadie me cambió y nunca nadie cambiará los placeres y los gustos de mi personalidad. Si yo cambiaría por ti dejaría de ser yo y si dejara de ser yo ya no sería lo que soy. Libre, libre, un hombre libre. Libre, libre, un hombre libre. Nunca nadie me cambió y nunca nadie cambiará los placeres y los gustos de mi personalidad. Yo daría lo que nunca vi por hacerte el amor, amor. Yo daría lo que nunca vi tan solo por acariciar tu piel. En silencio te deseo así, porque no eres mía. Esperaré pacientemente a escondidas. Y si él se descuida un poco, yo entraré en tu vida. El cariño es como una flor que no se puede descuidar. Porque siempre hay alguien que espera poderla llevar. El cariño es como una flor que no se puede descuidar. Porque siempre hay alguien que espera poderla arrancar.